Hola, hola, acá la reina del freezer, volumen 1, arrancamos enseñándole en toda esta serie, estate atento, de cómo frizar las distintas cosas. Este volumen 1 de qué se va a tratar, cómo frizar, por ejemplo, cebolla, puerro, cebolla verdeo y cajo. Este video está súper completo, te va a estar mostrando inclusive cómo queda cuando lo descongelas, así que estate atento y mirá bien paso a paso, guardarlo, pasarlo a todos tus amigas, tus amigos, porque estos tips te van a salvar de la papa. Bueno, descongelar papa, otro día será. Acá tengo gajos, cuánta cantidad, toda la que vos puedas pelar, porque es un trabajito y entonces es mejor hacer de una y sacarte de encima, ¿sí? Así que bueno, esto lo vamos a pelar. Bueno, una vez que tengo todos estos ajos, vamos a separar en dos, porque hay dos métodos para hacerlo. El primer método, sí, lo vamos a guardar acá, en un bolsito, y arrancamos con el método 1. ¿Cuál es el método 1? El método 1 es picarlo. La puedes picar a mano. Acá tenemos estos moldes y vamos a ir poniendo acá adentro, ¿eh? Con la ayuda de una cucharita. Tiene que ser bien chiquitita la escupetera, ¿eh? Bueno, acá tenemos todo esto y ahora lo que vamos a hacer es echarle aceite en cada uno de los puntitos. Vamos a mover un poquitito, asegurarnos que se cura completamente y listo. Esto la vamos a tapar y se congela así. El método 2, vamos a usar la procesadora, lo ponemos acá adentro, los ajos picados, y le vamos a poner aceite, hasta que se cubra. Tanto harina, sí, tanto aceite. A procesar. Quedó una especie de ajo en aceite. Y esto, esto lo vamos a poner en estos tarritos, que en realidad es de leche materna, que bueno, me quedó. Puede ser en cualquier, sí, recipiente apto para congelar. Y cada vez que lo usas, vas sacando a cucharitas. Ponemos, ¿eh? Mirá, quedaron un montón. Esto está en freezer. Les muestro cómo quedó. Acá tenemos, lo que se puede hacer es, o lo rascás antes de usar, ¿ves? Y lo vas usando. El ajito, esto con cuchara se puede hacer perfectamente. O la otra es que esto la descongeras por potecitos en heladera, hasta que se descongere y vas usando. Y esto te dura dos semanas tranquilamente, porque tiene mucho, mucho contenido de aceite. El otro que nos quedó, miren cómo quedó en cubitos. Espectacular. Y esto lo podemos tirar directamente adentro del sarténcito y queda. Acá tengo la cebolla morada, porque vamos a hacer dos métodos, ¿sí? Entonces, esta la vamos a sacar así. Yo le saco las puntitas y esto lo saco al final. Así, y lo picamos. Esto, vamos a picar la cantidad que necesitamos y lo vamos a poner directamente acá adentro. Acá tengo estas cebollas. Lo que voy a hacer es cortarlas, lo mismo, pero más gruesita. Y lo que vamos a hacer es usar algo más práctico. Entonces, esto vamos a cortar cuatro. Esto es mucho más fácil. Bueno, acá vamos a poner poquititos. Y lo que vamos a hacer con la procesadora es lo que yo llamo chuf chuf. ¿Por qué no la apreto enseguida todo? Porque si la apreto así, se me va a quedar como puré. Este es un método más fácil. Esto directamente acá adentro. Una vez que tenemos todo acá adentro, lo que vamos a hacer es con el canto del cuchillo, ¿sí? Lo cortamos acá, ¿ven? De esta manera, ¿sí? Va a ser más fácil en este. Así, en cuadraditos, se van a ir a congelar. Acá tenemos nuestra cebolla, que está congelados. Y miren, la podemos cortar, ¿sí? Y sacar tranquilamente. ¿Ves? Un cubito. Y acá tenemos nuestra cebolla morada, que son cebollas cortadas en cubitos. Miren cómo quedó congelado, ¿eh? Espectacular. Esto lo salteamos directamente. Va a alargar mucho agua, sí, va a alargar mucho agua. Pero no importa, porque después, con fuego bien fuertecito, sí, se puede coser. De porro es muy difícil lavar. Entonces, hay una opción muy fácil, que es primero cortar, lo picamos todo y lo lavamos. Porque viste que siempre entra acá mucha tierra. Les vamos a picar. Ahora vamos a dejar acá adentro y esto se va a lavar directamente. Bueno, acá vamos a lavar, miren lo sucio que está. Esto lo vamos a poner en un bol. Y acá lavamos, como siempre, las tres veces. Esta primera vez, para sacar todo lo que las partes sucian. Es importante pasar a un recipiente porque la tierra queda abajo. Miren lo sucio que está el agua. Le vamos a poner un chorrito de vinagre. Y esto dejamos acá unos cinco minutos. Una vez que pasaron los cinco minutos, lo que vamos a hacer es escurrirlo. Acá nuevamente vamos a poner agua. Acá le vamos a agregar un chorrito de lavandina. Acá tienen dos litros de agua. Sería ocho gotitas. Ocho gotitas es una media tapita. Ahí está. Muy poquitito. Esto, si te den gotera, sería ideal. Yo más o menos ya lo conozco. Entonces, así va. Entonces, esto lo dejamos otra vez unos cinco minutitos. Una vez que pasaron los cinco minutos, vamos a enjuagar por la última vez. Si vos no te das seguridad, la podés volver a lavar un poquito o enjuagar por la última vez. La verdad es que le puse muy poquitito. Y esto así la vamos a dejar, ¿sí? Que se escurra hasta que no haya nada más de líquido. Vamos a dejar acá y se deja escurrir hasta que esté bien, bien sequito. Acá tengo puerro, mirá, bien, bien escurrido. Bueno, listo. Va adentro de la bolsa y ya tenemos también puerro congelado. Esto lo sacás, lo que necesites para usarlo. Para el que quiere congelar también puede congelar el blanco de puerro separado de la parte verde. Este se congela así y la cantidad de bolsas que vos necesites congelar. Acá tenemos nuestro puerro congelado. Viene un masacote, vos haces así y se divide en porcincitas chiquitas. Súper, súper fácil de hacer. Miren cómo está. Mientras seguimos en el próximo ingrediente, acordate de suscribirte al canal. Así no te perdés, no te perdés ni un episodio de La Reina. Que no merece menos que tu suscripción. Acá tenemos cebolla de verde. Cebolla verdeo, primero hay que lavar. Fíjate que es esta parte que está como muy, muy sucia. Lo que hago es primero cortecito, porque bueno, tengo una tijera que corta muy bien. Lo que puedo hacer es con un cuchillito le saca la cabeza. Una vez con la cabecita sacada, lo que vamos a hacer es perar las primeras hojas. Ahí ya tenés la mitad ganada. Estos que son muy largos, podemos cortarlos para que sea más fácil lavar. Ahora, nuevamente le sacamos esta parte, esta hoja se puede guardar, esta parte se le saca. Una sola hojita. Entonces acá tenemos, rompemos esta parte, la dejamos acá. Y esta parte vamos a sacar esta parte que está, ¿sí? Bien, bien sucia. Bueno. Ahora lavamos el abundante de agua. Acá, esta parte, que es un poco más difícil. Lo que puedes hacer es con un cuchillo hacerle un tajito. Y así, de esta manera, se puede limpiar mucho mejor las hojas. Obviamente, para los fanáticos, la tijera se puede también pasar un tijerón ahí. Así lo vamos a lavar una segunda vez. En el segundo lavado, le vamos a poner un chorrito de vinagre. El vinagre va a ayudar a que afroje todos los microorganismos. Acá le dejamos así, más o menos, unos cinco minutitos. Esto lo vamos a escurrir una vez que está. Y lo que vamos a hacer es el último lavado, que le vamos a poner un poquito de lavandina. El croro, básicamente, es el croro. ¿Cuánto de croro se le agrega? Por litro, dependiendo de la concentración, ¿sí? Cuatro gotitas. Esto en cada país te dicen cuál es. Es importante que diga, sí, acá la concentración y que diga original. Tienen que ser croro solo. Acá, más o menos, hay tres litros. Así que son cuatro gotas por litro. Entonces, acá sería, más o menos, unos doce gotas, que es media tapita. Yo lo sé porque, bueno, esta es mi casa. Si no tenés goteritos, que lo puedes comprar. ¿Ves? Ahí, más o menos. Muy poquitito, muy poquitito. Lo tiramos. Lo hago con guantes porque yo detesto que me manche la mano con este olor. Ahí vamos. Esto lo vamos a lavar. Así lo dejamos unos cinco minutitos. Ahora sí, esto la vamos a escurrir bien. Lo ponemos en un recipiente para escurrir y está listo, ¿sí? Para cortar. Acá tenemos cebolla verde. Lo que vamos a hacer es picar separadamente lo que es blanco y lo que es, ¿sí? La parte verde. Tenemos una bolsa apta para congelador y esto va acá adentro. Y listo. Y acá tenemos nuestra cebolla de verdeo que vamos a ir juntando, ¿eh? Lo hago así porque a mí me gusta separar la parte verde de la parte blanca porque hay recetas que solamente se usa la parte verde y hay recetas que se usa solamente la parte blanca. Vamos a guardar en uno más chiquito porque hay menos cantidad. Y esto va acá adentro. Y acá tenemos nuestra cebolla de verdeo congeladito. Acá tenemos las dos cebollas de verdeo. Esta que es el blanco, ¿sí? Siempre bien chatito, lo más chatito posible porque de esta manera es más fácil de desconjelar. Y acá tengo la parte de verde. Esto así planito. Congelamos, ¿sí? Y al freezer. Acá tenemos nuestra cebolla de verdeo congelado. Miren cómo quedó, ¿eh? Esto directamente lo podemos saltear en un saltecito. Le vamos a poner un poquitito de aceite. Vamos a poner... ¿Qué va a poner? 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 Larga mucho agua. Sí, larga mucho agua. Pero esto hay que cocinar durante un tiempito, ¿eh? También nos pasó que esto lo procesé, entonces queda un poco más de agua. Quiero que vean que se puede dolar perfectamente la cebolla, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Con fuego bien fuertecito, sin quemar la casa, obviamente. Queda muy bien. Quiero que vean cómo lo tostadito que quedó esta cebolla. Un poquitito de aceite. Y le vamos a poner estas cebollitas. La cantidad que necesitamos, que es lo bueno. La clave es fuego bien, bien fuerte, ¿ves? Para que no se quede tan a poquitito. Es como un pedazo de estas cebollitas, ¿eh? Espero que te haya gustado este video, toda esta serie de cómo cogerar cosas. Obviamente se va a avanzar. Lo importante es que vos me cuentes también, porque la idea es que hagamos esta serie entre todos. ¿Qué te gustaría saber? Si se puede cogerar, no se puede cogerar. Y de qué manera después se puede utilizar lo que se congela. Escucho sobre los oídos. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video.